Anthony, solo apareces en mis sueños, ¿no es verdad? Anthony, querido Anthony... ¡Anthony! 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 No llores, Candy. El hombre muere, pero revive eternamente en el corazón de quien lo ama. ¡Anthony! ¿Cómo hago para tenerte vivo en mi corazón? Perdona que entré sin llamar. No es esta la hora y menos el lugar. Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal. Mañana ni te acordarás, tan solo fue un sueño te repetirás. Y en forma de respuesta pasará una estrella fugaz. Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz. Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Así, como antes, así, adelante. Así, vida mía mejor será así. Ahora debes descansar, deja que te arrope como años atrás. Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar. Tan solo me dejan venir, dentro de tus sueños para verte a ti. Y es que aquella triste noche no te di ni un adiós al partir. Y cuando me marcha estará mi vida en la tierra en paz. Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Así, como antes, así, adelante. Así, vida mía ahora te toca a ti, solo a ti, seguir nuestro viaje. Y así, solo así, quiero recordarte. Se está haciendo tarde, tendré que marcharme. En unos segundos vas a despertar. Y así, solo así, quiero recordarte. Quedarte... Como antes, así, adelante. Así, vida mía, mejor ser así. Ya importa...